De vereda a vereda, de balcón a balcón, de sonrisa a sonrisa, floreció nuestro amor. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor y abrazado al recuerdo entonar su canción. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor y abrazado al recuerdo entonar su canción. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Corazón a corazón, corazón a corazón.